¡Suscríbete! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ah, no! ¡Está poniendo! ¡Ya! ¡Vamos acá, loco! ¡Vamos acá! ¡Ya vimos que no es la grande, la hija! ¡Ya vimos que no es la grande y todo! ¡Vamos ahí, todo lado! ¡Ya vale! ¡Vale, todo, loco! ¡Vale, todo! ¡Vale, todo! ¡Vale, todo! ¡Eh, eh! ¡Que nos tire, que nos tire! ¡No! ¡Vale, ole, ole, ole! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Vuelta, noco, vueltas con Marca! ¡Vuelta, loco! ¡erbue, todo, todo, todo! ¡Vamos! ¡Loco, loco! ¡Falta gente acá, loco! ¡Fuera! ¡Fuera video! ¡Fuera video! ¡No, boludo! ¡Está abajo! ¡No, boludo! ¡Está abajo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Auti, boludo! ¡Auti! ¡La doble bandera! ¡De vuelta, Bruno! ¡Eh! ¡Vuelta! ¡No! ¡No! Lo enganché... Lo enganché... Lo enganché... La que esa, Marí, es la que... Me cora la falta... ¡Ven por! ¡Ven, por! ¡Pedale, señor! ¡Pedale! ¡Pedale! ¡Pedale, Pedale! ¡Pedale, pedale! ¡Pedale, pedale! ¡Vamos, el menor de esa ahí! ¡Vamos! ¿Sanchez? ¡Ah! La sinon-de la mano, y... Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta 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 Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta 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 Vuelta, vuelta Vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta 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 Gracias. 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 regiment Gracias. 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 Guba. Dupe! Tú… Síis, qué quiere decirle? Síis! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Y. Móvélo. Móvélo. Crop. La vuelta, la vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oti, oti, oti, oti! ¡Vamos detrás! ¡Opa! ¡Tenía una curdad! ¡No! ¡Adiós! ¡Está buena, está buena! ¡Vamos a hacer otro, eh! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, juez! ¡Dale! ¡Ya está el tipo, eh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, está afuera! ¡Ponemos contigo en rápido, dale! ¡Saltado a tu intención! ¡Tocá, tocá! ¡Tenés la pelota! ¡Adiós, aballo! ¡Eso, abarito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho, Pepo! ¡Listo, Pepo! ¡Listo, Pepo! ¡Bien! ¡Listo, Pepo! Igual, igual. ¡Listo! ¡Listo, Pepo! ¡Listo, Pepo! ¡Listo, Pepo! ¡Volvete, volvete! ¡Listo, Pepo! 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 ¡Bauti! 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 Loco, loco, jamás. ¿Cuándo queda? Quédame, ¿qué te pasó? ¿Cuándo, 30? En 5, gané. ¡Va el perro, va el perro! ¡Va el perro, el niña perro! ¡Gracias! 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 Tranquilo, vale Nada, nada, nada Listo, aguanta, aguanta, aguanta Perro, ahí boludo Perro, salió en dos, perro Listo, perro, listo Eso, eso ¡Gracias! Ey! Ey! Juegue! Quédate ahí, quédate, quédate, juegue! Juegue, boludo Aquí le hable mentira Buen caso Nuestra, nuestra Sí, sí, sí Puedes irnos, puedes irnos Sí, sí, sí Puedes irnos, puedes irnos ¡Gracias, puedes irnos! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien! Perro acá, perro acá. Perro, pasalo, pasalo, pasalo. ¿Qué está ahí, perro? ¿Qué está ahí? El 11, el 11. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno! Muy buena, caballo. Muy buena, muy buena. Esperalo, esperalo, esperalo. ¡Salí, caballo! ¡Salí un poco, caballo! ¡Llega, perro al gallo! ¡Bien! 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 Perro, juan tuyo. ¡Bien! Perrito. Perro. ¡Un golazo, perro! ¡Bien! ¡Bien! Buen pase, chamán. Buena, majo. Tranquilo, tranquilo. ¡Pená, bebé! ¡Ehan, de ver! ¡Eh, majo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Movelo, perro! ¡Movele perro, movele! ¡Eh! 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 ¡Arco león, pegá! ¡Arco león, pegá! ¡Ago, pecho! ¡Cuánto tiempo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Juez! ¡Juez! ¿Cuánto puede entrar? ¡Un error! ¡Hey, perro, tranquilo! ¡Estamos con uno menos! ¡Cierro! 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 ¡Cierro de 8! ¡Cierro de 8! ¡Cierro de 8! ¡Cierro de 8! ¡Gracias! 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 Tienen una bomba, ¿no? ¿Cómo arrancamos estos tiempos? ¡Ok! Gracias. ¡Reventá, loco! ¡Dejála salir! Tranquilo, acá va. ¡La metála en la cancha! ¿Másocras? ¡No! Bueno, hay que contar cuenado. No, no estamos convenados. No, no, no vamos. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Lapa! ¡Vamos! 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 ¡No es lo que significa eso, ¿no? ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Imrale! ¡Vamos! 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 ¡Volví! ¡Volví! ¡Espere, Stapia y Brusころ! ¡Rápido! ¡Cuánto fue Huel! ¡Cuánto fue Huel! ¡Oscar, dale! 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 ¡Oscar, dale!